El inicio del paro de 72 horas, convocado por el sector agrario, empezó con el bloqueo de la carretera de Guarizca a Chupaca, bloqueada con piedras y troncos por unos minutos. Un contingente policial logró el retiro de los mismos. Aproximadamente a las 8 de la mañana, varios grupos de agricultores se reunieron en diferentes sectores para salir a protestar. Obras de infraestructura, queremos represas, queremos canales de riego, porque el gobierno de Serrón no nos quiere atender en nada. No estamos pidiendo semillitas, ni foliaje, ni cosas minúsculas. Ese grupo en contra del proyecto Yanacoche es encabezado porque son Juan Mesa, que depende de las propinas de los de Perú Libre. Es un sindicato afín a ellos. No tienen nada que ver con nosotros. Un aproximado de 2.000 personas provenientes de Chupacas y Calle Orcotuna y otros distritos se hicieron presentes en el Puente Labreña, con banderolas en mano y las respectivas arengas. De igual forma, en el Estadio Mariscal Castilla, pobladores de la provincia de Concepción y Jauja empezaban a reunirse para salir a reclamar. Siempre hemos estado de acuerdo que si hay un proyecto integral, donde se incluya la parte alta, pero por movidas políticas nunca han permitido que se llegue a una conclusión. Siempre nos han mecido, nos han llamado solamente para hacernos pelear con la parte alta. Pero nosotros queremos un diálogo y una mesa de trabajo. ¿Para qué? Para que esto se solucione. Queremos que el agricultor, al menos, tenga el apoyo de su Dirección Regional de Agricultura, que no lo tenemos hasta ahora. Miles de pobladores abarrotaron la Calle Real. Entre su plataforma de lucha se tiene el afianzamiento hídrico en la zona alta, media y baja del Cunas y Anacocha. El control de la contaminación a las aguas de la cabecera del Cuenca del Río Mantaro. Gestión del presupuesto que ascienda a un 10%. Apoyo a pequeña y mediana agricultura. Sonificación de las áreas urbanas y no afectar sus cultivos y la reforestación de las partes altas y fajas marginales. Nuestros reclamos es con el gobierno regional que no está apoyando la represa de Anacocha, que tampoco está apoyando en levantar el presupuesto para el agro. Solamente tiene de porcentaje un 0.1%, que no es suficiente. Y nuestros agricultores no tienen apoyo de nada. También estamos pidiendo que nos apoye en lo que es la contaminación del río Mantaro y las otras cuencas, porque las minerías están envenenando nuestras aguas y nuestros cultivos. Entonces por eso que nosotros nos estamos dirigiendo al gobierno regional, porque queremos un diálogo. Ellos caminaron hasta el gobierno regional de Junín, donde se aperturó una mesa de diálogo con las autoridades para evaluar la plataforma de reclamo.